La capa del viejo hidálico Se rompe para ser ruana Mi nombre es José Norbey Sánchez Franco Nos encontramos en la finca La Esperanza Donde vivo con mi familia Donde producimos café Esta finca tiene una extensión de 8 hectáreas Y tenemos variedades de caturro, de castilla naranja De variedad Colombia y Tavi Yo decidí unirme al proyecto de Hola 10 Sandí Para obtener unas buenas prácticas agrícolas Y una buena productividad en mi finca Ya que es una empresa cafetera Hace aproximadamente 7 años Que me uní al grupo de cordilleranos del Quindío Y eso hace que llevamos trabajando Con las buenas prácticas agrícolas Ya de la mano con Hola y el Sandí Hemos obtenido una buena productividad en la finca Donde hemos pasado de 170 arrobas A 300 arrobas por etaria Ya vemos que es una productividad muy buena Muy contento y la idea es seguir trabajando Porque hemos obtenido el apoyo de los ingenieros de Hola Ya que ellos nos visitan frecuentemente aquí en la finca Y de la mano hemos ido trabajando y hemos obtenido estos logros tan grandes Y también hemos manejado lo que es registros Aquí en la finca Miramos que con los registros Vamos mirando que vamos fallando Y a donde tenemos que mejorar Y en esto pues he tenido el apoyo de mi familia De mi esposa y de mi hijo Steven Que ellos pues son los que se encargan de llevar los registros Ya que yo salgo pues muy cansado de trabajar Bueno, muchas gracias a Hola y a el Sandí Por todo lo que nos han aportado Y esperamos que podamos seguir trabajando todos unidos Y que sigan llegando proyectos nuevos Que ya sabemos que es de gran provecho para todas las familias